Hoy vamos a hacer en el programa una focaccia. Las focaccias se sirven siempre con las pastas italianas o con cualquier plato para acompañar, porque es un plato condimentado, como una pizza condimentada. O si no, pueden servir en triangulitos para servir con dips. Así que tiene muchos usos como para que la aprendamos a hacer. Aquí tenemos tres cuartos de taza de agua tibia. Le vamos a poner, vamos a devolver mejor aquí esto, una cucharada, o sea, un sobre de levadura granulada, una cucharadita de azúcar y la ponemos a esponjar. Mientras esto esponja, vamos entonces a ir poniendo en la batidora. Taza y tres cuartos de harina. Tres cuartos de cucharadita de sal, que son uno, dos, tres cuartos de cucharadita de sal. Y dos cucharadas y media de aceite de oliva, gesensat. Una, dos, dos, y media. Aceite de oliva, gesensat. Aquí le vamos a poner, ya cuando he esponjado bien, la levadura con el agua y con el azúcar, lo vamos a poner en la batidora, puede ser en el procesador también. En el procesador o en la batidora, en lo que ustedes tengan. Es fácil hacerlo en las dos cosas. Y ahí lo batimos. Tenemos aquí media taza de aceitunas alisa, que las hemos picado. Son aceitunas rellenas con pimientos. Donde está ya la pasta, bien mezclada. Bien batida. Entonces, lavamos, le vamos a agregar los... Bajamos la velocidad para agregarle las aceitunas. Media taza de aceitunas, que nada más se incorporen. Y vamos a ponerlas en el horno de microondas a crecer. Les voy a decir que ya lo hemos hecho varias veces. Y yo sí quisiera que aprendieran todas a poner a crecer su pasta en el horno de microondas. Antes que todo, tenemos dos tazas, una medida de dos tazas de agua, que las hemos puesto tres minutos, a calentar el horno, como a prepararse un vapor en el horno de microondas. Claro que lo podemos hacer también, como hacemos siempre los panes. Le damos un poquitito más de tiempo y dejamos crecer esta pasta, que duplique su volumen. Y después la extendemos en un molde de pizza. Yo tengo estos de vidrio, son muy bonitos. Esos habían en tips, no sé si todavía quedan. Entonces, aquí sentamos la pasta en un poquito de agua apenas tibia. Aquí tenemos el agua tibia. En agua apenas, apenas tibia. La sentamos y la ponemos en el micro. Diez minutos al 10%, o sea, low. Pero antes tenemos que tener calentando tres minutos. Es decir, haciendo una atmósfera tibia y de vapor en el horno, tenemos una taza de agua que le hemos puesto tres minutos a calentar para que se entibie y forme un poquito como de vapor. Entonces, ponemos el agua tibia junto con el molde. El molde con el agua tibia, aquí la pasta y la taza con agua caliente que ya hirvió. Entonces, aquí marcamos, buscamos el low y ponemos 10 minutos en low, o sea, un power de 10% a que duplique su volumen. Entonces, aquí estamos buscando el low. Y aquí está el low. Entonces, aquí lo ponemos 10 minutos. E iniciamos el start, son los 10 minutos, para que duplique su volumen. Si ustedes no lo quieren hacer en microondas y no se animan a hacerlo, lo ponen en un lugar tibio, lo tapan y lo dejan duplicar su volumen. Después lo extienden en el molde que tenemos aceitado, lo dejan crecer otros 10 minutos, lo bajan con la mano y le ponemos el relleno que deseemos. Por ejemplo, ahora nosotros podemos hacerlo con eneldo o con romero, con lo que ustedes deseen. La cuestión es que ahora en la próxima parte vamos a hacer el sofrito que le vamos a poner encima a la focaccia. Y con lo que vamos a cubrir la focaccia. Ponemos dos cucharadas de aceite de oliva, que es en sal. Aquí vamos a poner 60 gramos de tocineta, que son un cuarto de taza. La tocineta no es necesario que se tueste, es nada más que suelte su grasita. Luego que suelto un poquito de grasa, lo que tenemos que hacer es ponerle la cebolla, que es una taza de cebolla picada, jadeada y partida en cuatro. Si la dejan la cebolla entera, lo que pasa es que quedan las tiras muy grandes. Entonces lo que hacemos es que partajadíamos la cebolla y la partimos en cuatro. Ahí tenemos en warm, porque ustedes saben que hay hornos que nada más pueden ponerse en un porcentaje, en el poder puede ser un porcentaje, 10%, 20%, que sería en otros hornos. Este horno es un horno muy bueno, un horno microondas, que nosotros podemos poner el warm. No el low, sino el warm, todavía más bajito. Ese lo puse ahora. Aquí ponemos la cebolla. Ponemos el ajo. Que estamos usando el ajo en pasta arisco, que es el ajo puro. Ahora se los voy a enseñar. Una cucharadita de ajo puro arisco. Y luego el romero, que es cucharadita y media de romero fresco. Si no encontraran el romero fresco, pero es preferible porque da un aroma diferente. Le ponemos media cucharadita de sal. La cucharadita y media de romero fresco, que lo hemos triturado un poquito con los dedos. Un poquito. Y tampoco tenemos que dejarlo, que se sofría demasiado, porque luego va al horno. Entonces nada más estamos mezclando sabores aquí, nada más. Y lo apagamos esto. Ya tiene la sal, ya tiene el ajo, tiene la cebolla, la tocineta. Y aquí está listo. Ya, lo apagamos. Lo que seguiría en este momento para hacer la focacha sería, en el momento que crece la pasta, la sacamos, la extendemos en un paidex de 10, 11 pulgadas, que son 25, 28 centímetros de diámetro. Y ayudándonos con la mano enharinada, vamos a extenderla. La extendemos en el molde. Perfectamente se puede hacer en un molde de aluminio también, molde de pizza. Y luego que la extendemos, la dejamos reposar 10 minutos. La volvemos a bajar, porque aquí se va a crecer un poquito. Y ya le ponemos este sofrito que acabamos de hacer y luego la vamos a hornear. Es muy rápido, más que todo si se deciden hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros, como crece el pan de rápido en el microondas. Si no, tuviéramos que esperarnos un poquito más, porque lo que aquí estamos haciendo en 10 minutos en el horno de microondas, pues por lo menos tendría que ser media hora, tres cuartos de hora mientras sube la pasta de la focacha. Entonces ahora vamos a esperar nada más que esté crecida para sacarla, extenderla en el molde que lo vamos a hacer. Dejarla 10 minutos, se va a crecer un poquito, la volvemos a bajar, le ponemos el relleno y va para el horno. Vamos a una pausa. Y ya hace 10 minutos está la pasta crecida en el microondas. Entonces aquí está el molde de pizza aceitado. Vamos a mezclar. Está siempre un poquito, siempre es así un poquito suave la pasta. Y ahora ayudándonos con una poquito de harina, vamos a extenderla. Las pastas, entre más húmedas queden, más crecen. Aquí es donde tendríamos que dejarla crecer 10 minutos. La pasta es deliciosa porque tiene, como ustedes han podido observar ahí, las aceitunas. Ahora con la mano las terminamos de extender. Tratar de que no queden huequitos en el centro. Es la forma más rápida de hacer una focaccia. Aquí mismo donde ustedes ven, la está uno tocando y ya está creciendo con el calor que tiene, que trae del horno microondas y también el calor que tenemos nosotros aquí en nuestro estudio de grabación. Entonces lo vamos a dejar que se esponje un poquito, que crezca un poquito. Y luego entonces vamos a extenderle los, el relleno y va directamente al horno. Yo tengo el horno ya a 350 grados y va directamente al horno. Yo no sé si hacernos la idea de que ya esto creció, creció porque tendríamos que esperar unos 10 minutos inútilmente nada más que viéndolo crecer. Hagámonos una idea de que ya creció, que lo vamos a bajar con la mano. Le sacamos el aire, vuelve a quedar otra vez como está, porque es una tontera esperarse los 10 minutos esos que tiene que crecer. Entonces lo vamos a rellenar y lo vamos a poner en el horno. Lo tenemos precalentando nuestro horno tropigas. Extendemos bien todo el relleno. Si a ustedes les gusta más relleno, pues pueden poner más cebolla. Es muy rica, es muy rica la focaccia, porque no solo tiene el sabor de las aceitunas, de la tocineta, principalmente del aceite de oliva, que en ciertos platos es indispensable. Vamos a distribuirlo bien. Sí, la verdad es que en estos 10 minutos, este tiempito que estamos extendiendo esto, están pasando los 10 minutos, ahí se ve donde está creciendo, donde está inflando. Extendemos. Y muchas veces hasta podemos poner un poquito de aceite de oliva en la pura, pura orillita para que no se reseque demasiado la pasta. Bueno, ya se me llevaron el aceite de oliva, pero si usted es el aceite de oliva, porque se le pone un poquitito, un poquitito, un poquitito aquí a todo alrededor para que no se reseque la pasta. El aceite de oliva es importantísimo. Entonces, se le pone un poquitito así, una pura, pura orillita para que no se reseque. Y listo para introducirlo al horno. Fíjense que rápido se puede hacer una focaccia. Aquí lo ponemos. Vamos a poner primero que todo 15 minutos y después podemos subir un poquito más hasta que ya esté un poquito inflada, porque no es que crezca demasiado, que esté un poquito inflada, y pero eso sí, que esté cocinada, que esté horneada. Vamos a una pausa. Vamos a sacar ya la focaccia. Estuvo 20 minutos en 350 y le pusimos unos minutitos en broil para que terminara de dorar. Ahora, hay una cosita que se nos olvidó, pero puede hacerse ahora. Siempre se le pone un poquito de pimienta, un poquito de pimienta negra antes de meterla al horno. Pero eso no es un... una cosa del otro mundo que se nos hubiera olvidado. Entonces, aquí ponemos la... alguna decoracióncita ahí pequeña. Unos perejilitos. Claro que el perejil se malla, se marchita rapidísimamente, pero es nada más como para llevarlo a la mesa. Antes de finalizar el programa, quisiera recordarles un poquito cómo es que se crecen las pastas en el microondas. Recuerden ustedes que pusimos una medida de dos tazas a hervir tres minutos. Esto calentó el horno, microondas, y hizo vapor en el horno. Después entonces tenemos una fuente con agua tibia, apenas tibia, en la que vamos a sentar la... que tiene que ser de cristal siempre o en alguna forma algo para poder introducir al microondas. El otro fuente que vamos a poner aquí con la pasta. Y lo pusimos diez minutos, ya sea en 10% o en warm, que es el... hay hornos que tienen 10%, tienen power 10% o warm. Entonces se pone los diez minutos, ya sale lista para estirar. Esa es la forma de poner a crecer las pastas rápidamente, que no le debe una perecilla estar esperando que duplique su volumen. El agua se deja ahí entre el horno a la par. El plato giratorio está dando vuelta siempre la pasta metida aquí en la fuentecita con el agua tibia y tenemos también aquí, siempre se deja el agua caliente dentro del horno. Esa es la forma más rápida que hay para que crezcan las pastas. En esta forma finalizamos el programa de hoy, esperando que todas pongan en su mesa la focaccia. Que como les digo, les sirve no solo para, es decir, acompañar las comidas, un pan rico, especiado, sino también acompañado de algún dip como boquitas en cuñas. Se sirven en cuñas con algún dip especial que ustedes quieran poner. Que Dios los bendiga y hasta el próximo febrero. ¡Suscríbete al canal!